Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo me quedo con quien me pide, ponme un whatsapp cuando llegues y se alegra mas que yo, si tuve un golpe de suerte me quedo con esa magia, de una lagrima compartida me quedo con quien me ayudó, a encontrar aquella salida que guapa es, la gente luminosa, la que baila porque si la que sonría todas horas, con la que respiras lento la que te regala tiempo y si un día no lo tiene lo fabrica para ti Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino saca lo bueno de mi y me hace sentirme vivo me quedo con quien me pide, ponme un whatsapp cuando llegues y se alegra mas que yo, si tuve un golpe de suerte me quedo con esa magia, de una lagrima compartida me quedo con quien me ayudó, a encontrar aquella salida que guapa es, la gente luminosa, la que baila porque si la que sonría todas horas, con la que respiras lento la que te regala tiempo y si un día no lo tiene lo fabrica para ti que guapa es, la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo gente guapa como tu gente que hace lo que siente aunque sea temblando que le saca la lengua a la vida sin hacer daño y si sube la marea no va a soltar tu mano gente que ahuyenta las nubes negras, porque tiene el poder de la luz que guapa es, la gente luminosa, la que baila porque si la que sonría todas horas, con la que respiras lento la que te regala tiempo y si un día no lo tiene lo fabrica para ti que guapa es, la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo gente guapa como tu antes que tiene el poder de la luz la gente Kaiser el mundo el mundo está